Televisa le quiere ver la cara a Chabelo y le están jugando bastante chueco. Entérate qué está pasando aquí el día de hoy en Famous Close Up. Chabelo vuelve a ser tendencia y no precisamente por un meme controversial ni por cuál sería su verdadera edad. Hace algún tiempo Chabelo terminó de grabar un programa que venía conduciendo por más de 48 años con Televisa que se llamaba En Familia. Aquí él era tildado pues el amigo de todos los niños. En el momento que a él le cancelan este programa pues Televisa, el canal de San Ángel y el dueño le prometen a Chabelo que le van a retribuir con nuevos proyectos donde él estaría incluido. Sin embargo desde aquella ocasión ya han pasado 5 años mis amores porque esto fue en el 2015. Chabelo cansado y buscando trabajo pues tuvo que abrirse camino en el teatro y en el cine esperando pues que el canal de San Ángel por fin le respondiera con algo. A pesar de que Chabelo estaba haciendo sus proyectos por fuera del canal pues Televisa nunca le canceló su contrato de exclusividad. Porque aquí hay algo bastante controversial y es que Chabelo tiene más de 60 años trabajando con esta organización y de hecho su sueldo es uno de los más altos. Por ende a Televisa no les conviene ni mucho menos liquidarlo ni tampoco por su edad o por su carisma ponerlo en nuevos programas o en nuevos proyectos que salgan a través de la pantalla chica. El problema realmente empieza cuando Chabelo pues definitivamente él intentando abrirse caminos buscando proyectos buscando nuevas cosas que hacer pues recibió presuntamente una propuesta de parte de TV Azteca. Aquí esto alertó rotundamente a los directivos de Televisa ya que como les comenté a ellos no les conviene pagarle pues toda esta indemnización que le deben a Chabelo. Y a través de TV Azteca el hijo de Chabelo hizo una entrevista donde definitivamente le puso como un punto y aparte a todo esto. Esto representó el antes y después en la carrera a futuro de Chabelo porque el hijo pues comentó que su padre ya estaba totalmente listo para volver a la pantalla chica y que estaba más alegre que nunca y sobre todo con más salud. A pesar de que él dio estas controversiales afirmaciones pues él no nos comentó en dónde estaría trabajando su padre o con quién o será un contrato, será un proyecto pero lo que sí aseguró era que íbamos a ver a Chabelo nuevamente en la pantalla chica. Luego que se descubre toda esta información, luego que se destapa pues toda esta controversia comienzan a salir detractores en contra de la dignidad de Chabelo. Una de esas personas quien salió pues a ofender prácticamente a Chabelo fue nada más Alejandra Biffer quien le vendió una nota, una entrevista a TV Notas diciendo que Chabelo la había acosado y que Chabelo también en múltiples ocasiones la había tratado absolutamente mal. Luego de esto se apagó todos esos rumores de que Chabelo pues presuntamente si estaba en contrataciones con TV Azteca pues todos estos rumores se apagaron y surgieron otros quienes afirmaban que Chabelo pues estaba sufriendo de esta afección respiratoria que está de moda y por eso fue precisamente que se apagaron pues todas estas alarmas de que él estaría siendo contratado por TV Azteca. ¿A ustedes qué les parece todo esto? Definitivamente esto es como una novela. Hay muchas personas quienes aseguran que estas afirmaciones de lo que está diciendo Alejandra pues es básicamente obligadas por la mismísima Televisa. Ya que Chabelo hasta el momento no ha salido a desmentir estos comentarios que hizo su ex compañera Dario me encantaría saber qué opinan ustedes aquí abajo y por supuesto también me gustaría enterarme si ustedes estarían creyendo realmente que Chabelo es una persona capaz de acosar a una mujer como Alejandra. Los leo y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Gloss Up.